y bien estoy aquí de nuevo bueno no 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 literalmente porque el juego aún no sale pero si vamos a hablar de nuevo del juego del tensura isekai memories recuerden que este juego debería estar llegando este 2021 vamos a hablar sobre la fecha que se tiene por así decirlo filtrada para el juego aunque no es nada oficial todavía pero es algo que ya podemos ir tomando en cuenta entre otras cositas no el isekai memories realmente le tengo muchas ganas porque quiero conseguir mi milling y juego se ve total y completamente increíble pero bueno empecemos por lo primero que sería la fecha de salida del juego a ver realmente no es como una flecha de salida es una fecha de salida tentativa más que nada una fecha de salida aproximada que podemos conseguir gracias a la axtor la versión estadounidense para ser exactos ya que en el pre registro del juego que ya recuerden que se pueden pre registrar hice un vídeo sobre eso pero para los que no se van pre registrar les voy a mostrar un método muy sencillo de hacerlo porque necesitamos seguir subiendo en los pre registros pero bueno el caso es que checando en la axtor bueno no yo obviamente no yo esté la gente estuvo checando y en la axtor ya se nos da que el 22 de noviembre de este año sería la fecha aproximada de salida del juego al menos en la versión global falta ver si sacan primero la japonesa o sacan las dos mismo tiempo yo espero que sacan las dos al mismo tiempo sería totalmente lo ideal pero bueno eso es más o menos lo que tenemos por ahora 22 de noviembre del 2021 uff ya está cerca ya está cerca casi un mes un mes y un poquito más está muy cerca luego luego tenemos las cosas del pre registro desde que subimos este vídeo ya hemos subido bastante en la recompensa ya tenemos 450 mil personas pre registradas para el juego no estoy seguro si esto es tomando en cuenta tanto los pre registros de la versión global como de la japonesa o solo la japonesa no estoy seguro debería la recompensa son para dos versiones entonces un poco extraño medirlo pero bueno ya habíamos visto los premios que nos que obtendríamos por esto pero bueno tendremos e itens de estamina equipamiento para personajes 5 tickets de reclutamiento lo cual está bien una asuna un personaje totalmente original gratuito que ya conseguimos con los 300.000 que es una asuna la la ogro rosada de la luz bendita algo por así sería la traducción un personaje que sería el ritmo lo reencarnado su memory stone aún falta ver para qué van a servir estas memoria stone creo que son para mejorar los personajes y la ilustración de rimuru y su hija porque si rimuru ha hecho de las suyas por ahí ya ha tenido una hija bueno realmente aún no sabemos cómo cómo salió este personaje recordemos que el juego va a tener una historia totalmente original esta hija por así decirlo no es canon ya se nos dio más información sobre ella se llama cinza y bueno que lo tienen es la hija de rimuru entre entre paréntesis entre muy grandes paréntesis y bueno bueno veremos en el juego qué historia le dan cómo cómo se desarrolla y eso interesante se ve muy interesante eso es lo bueno que vaya a salir globalmente que bueno al menos tenemos el juego el inglés para poder leerlo los pan inglés obviamente y bueno hacerlo en inglés también ayuda para las traducciones que se puedan hacer al español así que eso es muy bueno sólo en japonés hubiera estado un poco más difícil pero esto nos ayuda bastante luego también tenemos bueno una memory stone de la zona que ya nos regalaron en los 300 mil y luego tenemos un ticket de reclutamiento bueno cinco tickets más bueno ti por cinco sumos esto está interesante aquí dice por cinco tickets de reclutamiento y acá dice un ticket por cinco sumos pero aparecen varios no no sé exactamente qué es y una ilustración sion y shuna de verano me preocupa me preocupa que saquen que sólo sea la ilustración es algo triste porque creo que me encantaría invocar por ellas así pero bueno es lo que hay no es lo que hay y el último y la última recompensa que aún no hemos conseguido que sólo podemos conseguir al llegar a las 500 mil de registros que es un ticket de cinco estrellas garantizado los cinco estrellas son la rareza más alta en este juego así que tener uno garantizado nada más por los perregistros va a estar muy bien ojo ojito al dato que este ticket no nos va a servir si nosotros vamos a hacer redroll en el juego porque porque aquí lo dice debes lo guiarte tres veces en el juego para poder conseguirlo entonces pues es un ticket de cinco estrellas no va a servir para el rol pero oye nos va a venir excelente y muy bonito muy bonito todo así que necesitamos que la gente se siga pre registrando digo la la fecha en sí de que que tenemos del perregistro dice que esto no se ha actualizado desde el primero de octubre entonces debemos llevar mucho más de 450 mil personas registradas pero aún así necesitamos más gente ahora yo sé que mucha gente de latinoamérica no se puede pregistrar porque no deja hasta donde sea el juego sólo está disponible para pregistrarse obviamente en asia en partes de europa y un poquito más pero aquí en nuestro lado del charco lamentablemente no nos están dejando para registrarnos pero si podemos hacer algo para registrarnos de casi literalmente que es seguir la cuenta de twitter oficial del juego se los estaré dejando en la descripción ya lo han dicho ellas ya se aviso que literalmente seguir esta cuenta cuenta como pre registrarse y por eso mismo ya tiene 81 mil seguidores casi 62 mil entonces podemos ayudar simplemente siguiendo la cuenta si aumentamos el número de registros y conseguimos ese ticket de cinco estrellas que nos va a venir muy bien para sacar waifu shows bandos lo que quieran puede pasar puede pasar entonces vengan sigan a la cuenta de twitter que nos están dando todos los avisos previos del juego ya salieron bastantes noticias pero no 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 quería aquí muestran cómo va subiendo la cantidad de seguidores está bastante bastante bien ya se ya ya mostraron también en lo que sería el primer evento lo que se considera el primer evento donde podremos obtener una milling totalmente gratuita parmeando las y parmeando la pero la podemos obtener totalmente gratuita y debo decir que tiene un diseño demasiado bonito para hacer un personaje que se puede usar el parmeo debe ser intenso pero intenso con ganas porque yo no realmente no veo consiguiendo este personaje de una forma fácil es un personaje obviamente cinco estrellas así que y es una milling así que vale la pena vale totalmente la pena me preocupa un poco porque si este juego es de los que sólo te permite llevar un personaje de cada uno o sea que no puedo llevar un equipo entero de milings pues yo quiero tener a miling de primeras pero si van a dar una en un evento va a ser interesante obviamente no creo que sea mejor que la miling del gacha así que a ver qué tal no a ver qué tal y bueno eso sigan la cuenta del twitter si es que no han podido pre registrarse y aún si ya se registraron sigan la cuenta de twitter para aumentar el número de pre registros y poder conseguir el ticket de cinco estrellas que recuerden sólo podemos reclamar después de tres días de login en el juego así que bueno eso sería prácticamente todo por el vídeo realmente estoy esperando que salga ya este juego lo necesito y lo necesito y a ver qué tal no sé que bueno esto es todo por ese vídeo espero que les haya gustado ya sea que aparece agrupesco el que está en la descripción también si quieren pueden seguirme en mi twitter sólo sólo si quieren y esto es todo así que yo lo veré en otro vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!